Báilele porque si no se va El que ande enamorado y no tienen que gastar Que se tire un charco de agua como cuero a remojar Bienvenido el papito Navido donde está La esposa Navidad con poniéndose el vestido Arganzó, se peiname y no las hijas del pavido Navigando donde el solumén ¡Súbela, súbela! ¡Súbela! ¡No te oigo! ¡Para ahí, tenis! ¡Para ahí, tenis! ¡Para ahí, tenis! ¡Para ahí, tenis! ¡Báilele! ¡Si no se van! ¡Si el que quiera, mi amigo, qué esposa debe tener Buenas sillas, buen caballo, buenas piernas para correr Bienvenido el papito Navido donde está La esposa Navidad con poniéndose el vestido Arganzó, se peiname y no las hijas del pavido Navigando por donde el solumén ¡Aplausos! ¡No se oye! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Esto es la misma rata porque nos va! ¡Aplausos! ¡Ya me voy para Trascala, a ver a Trascala del queño A ver si bailar las puedo, o la saco de las greñas, bienvenido y pavido, navido, de esta su cosa navidad, componiéndose el vestibido, arreglándose el peinávido, la cicada y pavido, navido, y el cordón de turumbe. ¡Uy, uy, uy! ¡Ese aplauso que no se va a...